¡Suscríbete al canal! Pues fíjate que hay algunos famosos que no llegaron bien, no llegaron bien al final del 2018 y por eso les voy a presentar la lista negra de Santa. Así es, vamos a ver el primero de ellos. Yo creo que quien no le va a traer regalito este año fue a Luis Miguel, porque se nos portó mal con su público, hombre, cancelaba conciertos, se enojaba y aventaba flores a los músicos. ¿Se acuerdan de este video? Que fue polémico porque pues allá andaba arriba del escenario y que mucho auditor nacional, que algo sale mal arriba y que me le avienta flores y se pone bien enojado con los músicos. Hasta las flores las aventaba con desdén. Por suerte era una flor y no el micrófono. ¿Sabes qué pasa? Y este fue uno de muchos, porque luego hubo cancelaciones y luego que de repente no se subía al escenario y a la mitad se bajaba y luego hubo mucha especulación alrededor también de la serie. Fíjate que invitaste a la persona equivocada a tu sección, porque yo soy muy fan de Luis Miguel. Yo también, Kiri. Y lo voy a defender siempre, porque queremos hacer leña del árbol caído, mi Kiri. Y hay que... ¡Ay, no hay viene! ¡Qué bueno que viene alguien de mi lado, mi Kiri! No hay forma, no hay forma. Sí hay forma. Te digo algo que le pasó bien a Luis Miguel este año, fue el artista en español más escuchado en la plataforma más importante. ¿Sabes con qué canción? ¿Cuál? Una de 1988. Ahí está su intervención. Dejo esto por aquí y me retiro lentamente. Oiga, bueno, aquí estamos... Pues aquí quisieron muchos tener una carrera como la de Luis Miguel. Bueno, ahí está. En gusto se rompe en géneros. Alejandro Fernández tampoco se nos portó bien este año. Y es que andaba escultándose las narices en pleno concierto y le trajo muchos problemas. Pero estaba resfriado, Kiri. Pues eso dice que fue una alergia y que no sabemos qué realmente fue lo que pasó, pero esto le trajo... Kiri, que avientas unas muy buenas escultándose. Es que ¿sabes qué pasa? Que luego les traen problemas... Este le trajo una cascada de problemas para terminar el año, que pa' qué te cuento. Creo que de los problemas más severos fue cuando se trepó al avión a decirles que se iba a caer. Ah, también te tengo la imagen, también te tengo la imagen, porque era la que continuaba. Y que luego tuvo que salir a pedir disculpas. Ahora yo voy a defender a Alejandro, la verdad. Ahí está, mira, arriba de su fan. ¿No? Ah, no, eres su fan, ¿lo vas a defender? Bueno, hay algunas actitudes que no están bien, pero él tendrá sus razones y hay que respetarlo también. Y si está resfriado y tiene alergia... Pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Que vaya a la farmacia. Sí, es. Pues sí, así fueron las cosas. Yo creo que se portó mal. Santa le va a traer unas nalgaditas. ¿Sabes quién más? Él se disculpó por eso. Se disculpó y reconoció que le ha estado mal. Santa Claus, si necesitas a alguien para que te ayude con esta tarea, háblame, Santa. Oigan, yo creo que también quien se portó mal fue Merle Uribe y su chamaco. Ya no sabemos quién de los dos se portó peor. ¿Quién miente? Mira, Merle Uribe decía que le ponía sus guamazos el hijo. Y luego el hijo decía que la mamá era la que se portaba mal con él. Y luego empezaron como una serie de dimes y diretes muy feas. La verdad, nada bonitas. Los medios de comunicación nos enteramos de cosas que no teníamos que enterar. Hay terapia de familia. ¿Qué esperabias que un hijo es capaz de pegarle a su mamá, no? Sí, no está mal. Y que una mamá pues lo demande y lo quiere en la cárcel. No, mejor ir a tiempo al psicólogo juntos. Sí. Una terapia que los ayude. Sería guardada navideño. Pues bueno, Diego Boneta tampoco le va a traer nada, pero por metiche y espulcón. Porque metiéndole mano a Camila Sodi en pleno lugar público ahí, yo creo que ahí no está bien el asunto. En mi parámetro de lo que está bien y está mal, se lo merece. Muchas cosas buenas para Diego. ¿Sí crees? Yo creo que este fue el año... Ahí la que estuvo mal fue la que tomó el video y lo publicó. La que publicó el video. La que se mete en la intimidad de los demás. No. Él ama a su novia y le está... Oye, pero él puede hacer con su vida lo que quiera. Está naquísimo que estés aprovechando que estás en el mismo lugar y quieras compartir la vida de otra persona que no es la tuya. Pero está marbaco, anda metiendo mano en lugares públicos. O sea, si vas ya a pasar a la segunda ronda... Pero por debajo de la mesa, ¿quién no lo ha hecho? Andas muy mocho. Bueno. Sergio Mayer Mori, mire usted, chequen las imágenes también, se portó mal el chamaco porque mientras su hija anda allá, la mamá, haciendo bazares para comprarle ropa a la chamaca, él anda exhibiéndose en Instagram con la nueva novia. Pero mira qué linda bestia. No, pues sí. Y el hotel muy lujoso y todo. Y el perrito está hermoso también, mira. Bueno, así las cosas. ¿Tenemos tiempo para uno más? Ustedes me dicen. Porque también a la que Santa la tiene ya en la lista negra a Susan Quintana por andar revelando el tamaño de mi querido Alfredo Adán. ¡Naquísimo! También, ¿verdad? Yo creo que ahí sí no le va a traer nada a Santa porque dice que... ¡Qué penoso! ¡Qué bonito! Sí, pues sí, no vive tan lejos. Y entonces ahí de ahí se vino una serie también de problemas que para qué te cuento. Mira, más bien deberíamos haber hecho una sección de hashtag lo que hago por ganar fama. ¿Verdad? Pues esta mujer, sin pena ni gloria, se para y dice que tiene... No, no está bien, no está bien. Y luego ya Alfredo dijo, no, me voy a lo legal. Nadie quería saber. Dos demandas y pues yo creo que ahí Santa ya los tiene en la lista negra. No, que no le traiga nada, pero nunca esta mujer. Pero nada, de nada, de nada. Y mira que Alfredo... Una briquetita. Mira que Alfredo también me dio, se porta mal a veces, ¿no? Exactamente. ¿Y ustedes se portaron bien? Muy bien. Como figura pública, muy bien, todo muy bien. Mira, yo estoy en un punto donde si me traen carbón, hago una carnita salida. ¡Eso, mi pato! Muy bien. Con lo que sea me arroba. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.